gente creo que no hace falta decir de qué se trata este vídeo hoy les voy a decir al menos para mí ojo para mí los personajes más castrosos que hay este en flash así que pues empecemos una vez no quiero hacer la intro tan tan larga no tengo un top o una lista de que cuáles son del menor al mayor castroso o sea simplemente los voy a considerar y pues ya no aquí no haber top sin nada solamente voy a considerar los caminos para mí son este castroso o sea que siento que al poner algún límite pues siento que me voy a quedar como muy limitado al hecho de que pues no puedo hablar bien entonces madre no así que pues empecemos gente en primeras pondría a nes creo que no hace falta este el decir porque aparte de que obviamente este cabrón tiene el pique fire tiene el dash attack cosas así que en verdad a mí me fastidia odio jugar contra este personaje que supongo que supongo que ya era muy obvio no o sea si o si nes tendría que estar aquí tiene el pique fire ese pinche castroso el dash attack que obviamente a cada rato los main nes los van a estar asamando porque siento que es la mejor esta entrada que tiene nes para para pues darle a darle al oponente no obviamente a cada rato lo van a estar haciendo a cada rato a cada rato entonces como que pues es medio castroso no acturas bueno no pero es que adaptate a lo mejor tú eres el malo pues si no a lo mejor a lo mejor yo soy el malo a ese jugador personaje pues si ni modo pero pues es castroso no lamentablemente a ese juega y es castroso entonces pues nadie le quita de que sea castroso no o sea nadie entonces pues si la raza a veces no lo consideraría tan tan castroso como los gran personajes que voy a mencionar no tiene cosas que digas hay que fastidio pues no la verdad no o sea solamente tiene dos cosas que es el pique fire y el dash attack cosas tampoco es como que tan o bueno también el back throw no pero pues sí o sí esos lo van a tener que buscar a los ventajos altos un main es cuál es la forma más fácil de matar a este güey pues el back throw no entonces ustedes también tiene que estarse como que mentalizando de que ah ya va a buscar además el back throw no pero pues pues sí no aquí es cuestión de que nosotros nos pongamos pues más buenos pero pues eso no le quita lo castroso la verdad así que pues sí después pondría al link que sinceramente nunca he considerado tan fastidioso link la verdad como otros personajes creo que el link se queda bastante corto la verdad sinceramente aunque sí es medio fastidioso de que pues a cada rato los main links estén haciendo el útil del útil del útil del útil del útil pues sí no lamentablemente así está diseñado el personaje pero pues no le quita lo castroso no pero pues la verdad siento que no es tan castroso o sea link tampoco es como que tenga tantos proyectiles digas wow o sea como que ya son muy como como que todos esperas no o sea como que estás off stage si o si te va a lanzar las flechas entonces como que ya son proyectiles muy como muy obvios no pero todavía el boomerang si eres lo bastante listo puedes hacer jugadas con el boomerang ya que con el tema de que de que te arrastra puedes acercarte más rápido a él todo ese desmadre más castroso que tiene el link el útil porque pues si o sea cada vez que pelotas a los main links útil 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 estoy afuera del stage flechita vuelvo el stage útil 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 y se repite el proceso no es como que si no más tuvieran una una neurona y pues hagan esto saben es no pero pues si o sea lamentablemente ahí se juega al link pero pues nada el de quitar que sea castroso no entonces si gente después sería simon que en lo que creo que creo que sea lo mismo que el link pero creo que mejor por el tema de que bueno mejor en cuanto pues spam no de que pues tiene más cosas tiene al asha tiene la cruz tiene el agua bendita y luego todavía tiene el rango ese con el látigo saben entonces siento que entre el link y simon creo que simon es más castroso ahora creo que es más castroso porque el agua bendita se queda ahí y por más unos segundos pues avanza entonces pues link es como que no puede hacer tanto con eso no no lo considera tan castroso o sea se puede lidiar contra contra él pues sí pero pues solamente no si te va a fastidiar bastante entonces pues si yo aquí dejaría a simon después sería rayman por más que me duela rayman si es bastante bastante castroso porque con rayman tenemos el factor mashing el factor mashing que nada más podemos estar así y ganamos y pues si la verdad es que se los confirmamos a rayman si es increíblemente masero hasta para estúpidos y yo soy main rayman no o sea soy main rayman desde 2020 y si este personaje bastante estúpido la verdad es bastante estúpido aquí porque o sea con rayman solamente hay que machar y ya gente y ya todos los combos que han visto que de drama que he sacado es porque estaba así y ya se gane no pero pues si o sea dejando el lado eso del mashing a ver el personaje es bastante castroso simplemente juegan contra algún rayman y van a ver el porqué o sea van a ver el porqué rayman es hasta increíblemente fastidioso o sea cuando yo juego contra rayman cuando yo no uso a rayman si es un dolor de huevos o sea si si es muy fastidioso entonces contra personajes que no tienen tanto rango como por ejemplo bomberman contra rayman bomberman la va a tener muy cabrón demasiado difícil una vez juegue bomberman contra rayman y crearme que fue un dolor de huevos sinceramente entonces si gente a rayman lo voy a tener que dejar aquí por más que me duela pero tengo que admitir que este personaje es para pendejetes la verdad para pendejetes después pasamos caminos para mí será bandana de igual bueno aquí entraría entraríamos ya en el en la categoría de pequeños porque yo odio jugar contra cualquier personaje que sea pequeño ya sea kirby pishu meta night bandanas a cualquier personaje que sea pequeño me va a fastidiar porque así es simple los combos que normalmente tengo contra esos personajes pequeños no van a entrar porque pues creo que no hace falta decirlo a ser pequeños pues solamente los combos pues no le van a entrar saben o sea es como que cuando juegas contra un personaje pequeño tienes que cambiar por completo tu estilo de juego ya que normalmente los combos que vas a hacer pues alguno que otro no va a funcionar no por el simple hecho de que son pequeños entonces pues no les va a funcionar o sea como que contra personajes pequeños tienes que ser más seguro o sea no irte a lo random o querer sacar clip o sea siento que contra los personajes pequeños es como que más asegura la partida y ya está sabes o sea no trate de sacar clips o cosas así porque de que puedes 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 pero es como que más seguro irte a la segura no de cierta manera entonces pues sí la verdad las veces que he peleado contra pishu contra kirby y contra meta night contra bandana como me fastidia tanquear bueno específicamente pishu y kirby estos dos cabrones se pueden tanquear movimientos simplemente con agacharse meta night y bandana pues creo que no muy bien de todo creo que bandana sí pero meta night no entonces específicamente hoy yo jugar más contra pishu y kirby que contra meta night y bandana sinceramente pues simple hecho de que estos cabrones están pequeños no o sea creo que no hace falta alargarme más o sea están pequeños nada nada levantar y simplemente va a ser bastante complicado pues entrarle a estos cabrones no porque pues simplemente son pequeños son pequeños no entonces pues sí aquí pondría a todos los personajes que están pequeños a todos sin excepción aquí van a entrar sí o sí después de estos gente tenemos a zora que era supongo que era bastante obvio que este cabrón iba a entrar ya creo bueno también creo que no hace falta decir el por qué está aquí sinceramente porque este cabrón tiene muchos movimientos que se pueden espomear demasiados 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 todos salen increíblemente rápido hay uno en el en específico que es increíblemente castroso que es el dash attack esta madre la verdad para las personas que no sepan aparte de que tiene hitbox en la llave tiene hitbox en el cuerpo o sea que o sea que eso significa que te puede pegar por atrás ya que tiene hitbox en el cuerpo o sea si de por sí ya es un movimiento que sale muy rápido es espameable y lo todavía le ponen hitbox en el cuerpo no sé a quién fue el estúpido que se le ocurrió de que realmente era buena idea ponerle hitbox en el cuerpo aunque igual no es una hitbox tan grande es una hitbox pequeña que la tiene como en el torso pero por qué bueno pequeña no tanto o sea si está medianita la verdad pero por qué o sea si ya de por sí el movimiento es estúpidamente bueno y todavía le ponen otras hitbox para que sea bueno y luego también ya ven que este güey cuando pega se puede elevar bueno a eso de esa pequeña característica sumensela al downer ya la mayoría sabe que este este cabrón tiene una cadena de de downers porque no sé si eso sea un combo la verdad no sé de que es downer tras downer tras downer tras downer tras downer saben entonces pues la verdad creo que por esas cosas pues ahora no es nada difícil de usar sinceramente la verdad es que no ahora no es nada nada difícil de usar este sinceramente al igual ahora se juega este así igual ahora se juega así se juega con el cerebro apagado porque literalmente puedes aventar cualquier cosa y va conectado literalmente o sea cualquier cosa va a conectar aunque no sea un combo va a conectar porque aparte de que tiene un rango tan estúpido las hitboxes de este cabrón son muy muy estúpidas demasiado o sea hay en veces en que el en que literalmente la animación no te está dando pero la hitbox te dio bueno o sea porque este cabrón tiene hitboxes enormes enormes o sea sumenle eso de que el personaje tiene movimientos que salen demasiado rápido muy fastidiosos y luego que todavía tenga hitboxes enormes ya que han habido bastantes ocasiones en las que literalmente a mí la animación no me está dando pero aún así me pegó saben aún así me pegó entonces pues sí gente la verdad odio jugar contra zora sinceramente lo odio la verdad entonces pues sí la verdad creo que zora sí o sí tiene que estar aquí creo que es un personaje que la mayoría no sé si han peleado contra él y creo que se han dado cuenta de que literalmente solo van a ser lo mismo lo mismo dash attack forward tilt dash attack up tilt dash attack don't smash o una mierda así saben o sea no van a salir de lo mismo sinceramente o sea este personaje es estúpido sinceramente o sea zora no es nada difícil de usar sinceramente nada nada difícil entonces pues sí la verdad odio mucho jugar contra contra este personaje sinceramente y luego dejen ustedes las muy pocas veces que usamos ahora gano o sea si de por sí ya soy malo vengo a usar un personaje que es para estúpidos y gano y es como que oye pues como sabes o sea o sea cuando se dan cuenta de que el personaje no es nada difícil de usar aunque ustedes vean que esos combos de que se lo llevan para arriba no son nada difíciles la verdad sinceramente no o sea ustedes solamente usen a zora por unas cuantas semanas y los combos y esos combos se lo van a aprender la verdad o sea esos combos de que lo mandan para arriba no son nada difíciles la verdad o sea hasta yo sé hacerlos que yo soy malo no es nada nada difícil entonces pues si gente a zora pues obviamente tienen que entrar aquí la verdad tendríamos a ichigo igual creo que no hace falta decir pues por qué no este personaje igual se juega con el cerebro apagado este personaje también se juega así o sea luego más no entiendo el por qué el jab del forward te pega por atrás sabe o sea por qué güey sin sí o sea nada del movimiento te está dando o sea es como que de igual manera no hacen el jab en cualquier dirección y va a ser seguro porque estás atrás de él te va a pegar o sea te va a pegar es como que o sea básicamente con el chico nomás está así güey así y todo va a funcionar saben por qué el jab pega por atrás el forward te pega por atrás el dash attack el tremendo puto rango que tiene esa pasquerosidad que no hace falta pues tener cerebro para jugar pues si yo la verdad o sea si quieren ganar partidas gente simplemente agarren agárrense a ichigo practiquen el útil y ya eso es todo la verdad y sigo se juega con el cerebro apagado sinceramente o sea simplemente agarren a ichigo y ya está ya ganaron y entonces pues si no después tenemos a mister game tampoco creo que hace falta decir por qué o sea este personaje en serio cuando me lo topo en el online simplemente quiero salirme saben o sea yo sé que estos güeyes también son bien pendejotes ojo cuando insulto o cuando digo groserías hacia hacia alguien me refiero a los personajes ok yo les aviento mierda a los personajes no a las personas ok que quede claro ya ven cuando cuando dije querrá de manera para pendejetes me refiero al personaje no aunque si se notó que era directamente para las personas no es para el personaje es para el personaje ok que tampoco quiero que se sientan ofendidas por favor entonces pues si no mister game and watch pues de hecho yo lo considero autista un personaje bastante autista no medio pendejete porque pues solamente metas a jugar mister game o jueguen contra algún mister game van a hacerles la misma mierda la misma mierda totalmente negra cada rato si van cuando ya te hace 100% van a buscar el combo de de lupi de lupia oper que cosa que la verdad para mí no tiene nada de pues especial porque pues pues no o sea es un lupia oper guau no entonces por esta persona que creo que no tiene nada de que te pueda sorprender sabes porque o sea toda la partida te va a estar haciendo lo mismo lo mismo lo mismo y pues ya o sea solamente con verlo loco es como que guacala no o sea que puto asco o sea literalmente este web toda la partida te va a intentar buscar el nerd si o si obviamente pondría a luigi que aquí ya empezamos con personajes que sinceramente más odio sería luigi porque porque obviamente también este personaje tiene factor mashing tenemos el factor mashing en el útil en el ner y en el oper obviamente es como link toda la partida los men luigi van a estar buscando el útil si o si tu dirás no pero es que es un mejor opción para entrar y para empezar combos y sacar daño pues si pero sigue siendo castroso sabes o sea aunque sea su única manera de entrar sigue siendo castroso útil lo dejen ustedes no es como que sea tan variado porque es como que útil útil te vas más para arriba upper 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 y se la cagas un noobie y ya literalmente con luigi solamente hay que practicar ese combo de útil 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 upper upper a up y ya está como que con luigi no hace falta tampoco ser muy bueno ah y también también aquí tenemos el factor ner que la puta asquerosidad de ner que tiene este cabrón al igual que eso usamos si ustedes cuando lo están cambiando hacen esto se van a salir del combo gente se van a salir cual sea el combo se van a salir no sé si han jugado contra algún main luigi o cosas así pero no sé si han visto que cuando van cayendo el stage o cuando lo están cambiando siempre sacan ese movimiento porque porque aparte creo que es el mejor momento que tiene el luigi sale muy rápido y pues aparte pues te rompe combos o sea básicamente cuando te están cambiando no más es cuestión de estar así no así ya será todo entonces pues sí sí es medio fastidioso estar no más como que cuando te cambian ah y ya no pues es medio medio pendejo la verdad pues siguiente pasemos caminos con para mí es el más puto perro castroso isaac este hijo de su chingada odio jugar contra isaac wey tantas veces que intentaba adaptarme a su estilo de juego pero no puedo o sea en el tema de que a ver es que las manos wey las manos es lo que me fastidia saben o sea toda la partida igual creo que no hace falta decir toda la partida te va a estar chingue chingue con la mano es lo único que va a hacer en toda la partida es lo único perro que te va a hacer no va a entrar o sea tengan en cuenta que cuando juegan contra un main isaac él no va a entrar solamente lo que va a entrar van a ser sus manos pero él no él simplemente te va a estar lanzando mierda simplemente va a tener que esperar y si la cagas porque ya mamaste no te hace el b neutral a cualquier smash no o cosas así entonces pues sí o sea la verdad es increíblemente fastidioso jugar contra este personaje gente muy muy fastidioso en verdad no tienen ni idea de cómo aburrezco jugar contra este wey sinceramente aunque igual gano o pierdo pero es como que aunque gane es un fastidio saben o sea aunque le gane algún main isaac es un puto fastidio cabrón es un puto perro fastidio o sea creo que si es hasta medio como dice cansado de que literal solamente tenga que lanzar la mano wey para poder entrar y es como que o sea tienes más opciones que posiblemente no sean tan seguras como la mano entonces pues si gente o sea la verdad para mí isaac no tiene ni idea de cómo aburrezco jugar contra este personaje sinceramente o sea si ustedes en algún momento juegan contra un main isaac créanme que van a entender el porqué este puto personaje deberían de quitarlo wey o sea deberían de quitar a mister game y a esa cuestión sí 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 o sea cuando veo un main isaac tanto como mister game and watch dijo no mames que puta basura wey que puta basura de personaje al igual este personaje se juega solo no requiere nada de habilidad aunque llega no sí es bien difícil claro que no wey claro que no lo único que veo de los main isaac es que nomás hacen el side b side b de downer a downsmash y ya wow wow pues que difícil no wow wow que difícil cabrón sí downer a downsmash es muy difícil muy muy difícil o sea hacer el side b es muy difícil wey demasiado demasiado difícil entonces pues si gente para mí estos son los personajes más castrosos que hay en flash si ustedes dicen no 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 es cierto pues estarán muy chingón que me desearan saber en la caja de comentarios así que pues si gente hasta aquí lo voy a dejar y que por favor borren a isaac y al mister game and watch por favor pinches personajes autistas wey no porque no Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz